Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy os traigo uno de los mazos más sorprendentes y más espectaculares del Mythic Championship Os estoy hablando de Rakdos Fires, Rakdos de Fuegos de la Invención Es una mezcla super extraña entre la Rakdos de Sacrificar, la Rakdos agresiva y una baraja de Fuegos de la Invención Es una cosa super extraña, no la he jugado, la vamos a jugar por primera vez aquí ahora mismo en vivo, tal cual, en directo digamos Sin haberla jugado niñas a la vez, pero vamos, es que yo la veo muy sencilla, o sea, esto tiene que funcionar bien Bueno, tiene que funcionar bien, esperemos, ¿no? Os voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena Vamos a hacer un pequeño detecho, os comento las cartas que lleva ahí un poco, las sinergias a bote pronto que veo Porque esto seguro que tiene un montón de sinergias escondidas, de las cuales no te das cuenta de primeras Y luego nos echamos unas partiditas en ranked a ver qué tal se comporta Como decía, tienes la parte de sacrificar, es decir, tienes el gato y el horno Combinados con Diablo del Caos, que es un montón de daño que puedes hacer con estas tres cartas si las consigues juntar La cuestión es que al final sueles acabar juntándolas porque, claro, o sea, es decir, el gato vuelve del cementerio Esto es un artefacto que solamente cuesta uno y esto también cuesta muy barato Entonces solamente tres de maná, lo vas a acabar encontrando Le sumamos la parte agro de Cruzada Puño Tormenta que te permite robar cartas extra Con lo cual es más fácil que encuentres precisamente estas cartas del combo, ¿no? Una carta muy buena y en este mazo alcanza su máxima expresión, yo creo, ¿vale? A este mazo robar cartas le viene genial para encontrar las piezas que necesita Algo parecido pasa con el Segador de Medianoche Que tiene combo con el gato, cada vez que sacrificas el gato Robas carta con el Segador de Medianoche Cuidado con las vidas que perdéis, que vais a perder un montón de vidas por el camino Pero vamos, en general es una buena elección para este mazo Y luego en el coste 4, pues por supuesto los Fuegos de la Invención Que son la gracia del mazo, poder jugar esos hechizos gratis Decís, pero a ver, ¿qué sinergia tiene estas primeras, cuántas son? Estas primeras 20 cartas, las primeras 20 cartas del mazo de coste 1, 2 y 3 ¿Qué sentido tienen con Fuegos de la Invención? Ninguno El sentido con el Fuego de la Invención viene a partir de aquí Primero, dos copias de Ansia Codiciosa Esta carta no se ha jugado nada, 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 nada Pero no es realmente nada mala Le quitas cualquier carta de la mano al oponente y la juegas gratis De hecho, no es que la juegas gratis La juegas pagando el coste de maná con cualquier color Pero la vas a jugar gratis gracias a los Fuegos de la Invención Siempre que tenga un coste menor, igual o menor al número de tierras que controles Llegar a 4 o 5 tierras en este mazo es relativamente fácil Porque como hemos comentado, hay mucho robacarta Y vas a encontrar la cuarta y la quinta tierra, ¿no? Sin problemas Pero lo gordo viene aquí ¿Fuegos de la Invención con qué va? Siempre Siempre lo estamos viendo con Caballeros de la Llama Vale, el Caballero de la Llama es una criatura súper agresiva Más uno, más cero y prisa a todas tus criaturas Ojo con cualquier cosa Se convierte en una burrada Las tierras que descartes luego cuando muere esta criatura Hacen daño al rival Y además La combinación brutal O sea, el sueño sería Cuarto turno Fuegos de la Invención Y quinto turno Caballero de la Llama Más Bontu, diosa eterna Dices, vale, un 5 o 6 amenaza Sí, sí Pero como tengo todas las tierras enderezadas Con 5 tierras, juego los dos gratis Gracias a los fuegos Doy más uno, más cero y prisa O sea, ya estás pegando de 7 Y de 6 De 13, ¿vale? Cuando entra la Bontu en juego Sacrificas cualquier número de permanentes Y robas ese mismo número de cartas Si tienes en juego El Diablo del Caos Puedes sacrificar las 5 tierras Y los fuegos de la Invención Y hacer 6 daños extras Con el Diablo del Caos Que además también atacaría Con un más uno, más cero Y pegaría de 4 Puedes pegar de más de 20 En el quinto turno Perfectamente con este mazo En jugadas super explosivas Lleva 4 copias de cada uno O sea que Es por algo, ¿no? O sea, es a lo bruto Eh, guau Pensando en una cosa Por cierto, el horno Te merece la pena Sacrificar a un Caballero de la Llama Porque, primero Pones 2 tokens de comida ¿Vale? Porque tiene más de resistencia Mayor a 4 Mayor o igual a 4 Y luego además Al morir el Caballero De la Llama Lo que haces es daño En función del número de tierras En tu cementerio Vale, en cuanto a las tierras Pues bueno, es una roja negra Habitual Estoy pensando en el banquillo ¿Vale? Lleva 2 copias más De ansia codiciosa Es que los respiradores de vapor Estos son los que acabo de ver ahora mismo El listado lo copia directamente Del Mythic Championship Y no me había fijado En que lleva 4 respiradores de vapor Es simplemente Porque es una montaña ¿Vale? Es una montaña Te da mana rojo Pero también se puede utilizar Para la ansia codiciosa Eso no es ningún tipo de error Es simplemente Que le ha dado al Coco El jugador que Que por cierto ¿Quién era? John Rolf ¿Se llama John? Rolf Creo que sí Es el que lo estaba jugando Ah, lo tengo por ahí apuntado Y Lo voy a mirar A ver si no pego ningún lagueo Para deciros exactamente quién era Que me gustaría deciroslo bien Lo tengo aquí apuntadito Justo Justo ahora No lo tengo apuntado No lo puedo mirar ¡Ay Dios! ¡Qué rabia! Bueno, creo que sí Que era el jugador que os he dicho No sé si he dicho bien Su nombre del todo Pero creo que era ese Y si no, bueno Sí, sí Que le ha dado al Coco Y efectivamente Esto sirve como montaña Y también para jugar Ansias codiciosas Efectivamente Lleva las 4 criptas sangrientas Lleva 3 de las que entran giradas Es una pena Y los 4 pasajes de leyenda Que funcionan muy bien Con el caballero de la llama Porque llenas el cementerio de tierras Y luego al morir el caballero de la llama Pues haces más daños ¿No? Castillo y Nimboscuro Para grabar cartas extra En principio Como es un mazo súper agresivo No te importa perder vidas En principio Si jugas contra control Si jugas contra una monorroja No te vuelvas loco Claro A pagar vidas Que aquí en este mazo Puedes pagar vidas y vidas y vidas Y morirte tú solo Con el segador de medianoche La cruzada El castillo de Nimboscuro Anda que no pierdes vidas Con este mazo Todas tierras dobles Etcétera, etcétera ¿No? Bueno Vamos a echar unas partiditas con él No vamos a seguir enrollándonos Ahora no lo tengo Rack 2 Fires Aquí está Venga Vamos a jugarlo en Ranked Y vamos a ver qué tal A ver qué tal se desemboló Ya digo No lo he probado De todas maneras Tampoco parece Que vaya a ser un mazo Muy complicado de jugar A ver si estoy en lo cierto Esta mano es terrible Terrible porque son dos tierras giradas Lleva muchas tierras giradas Yo no sé si Vamos a hacer Mooligan No sé si merece la pena Llevar tantas tierras giradas Esta mano es jugable Nos la vamos a quedar Tenemos que volver a una carta Rojo, rojo Esto cuesta triple rojo Cuidado Y hay cartas que cuestan doble negro Tiene una complicación también un poco En cuanto a la base de maná Supongo que lo más inteligente Sería devolver el Caballero de la Llama E intentar jugar un poco Con las cruzadas Puño Tormenta Así que Voy a tener el Caballero de la Llama De momento Con la esperanza de robar Alguno más con ellas Creo que es lo más inteligente Creo Y ahora tengo que pensar Si salimos de Horno de la Bruja Ya de primer turno Si es realmente necesario Girarnos este turno Lo voy a hacer por si acaso Y pagaremos Al ver una isla Sabemos que no vamos a perder O sea que no va a ser probablemente Un mazo muy agresivo en principio O sea si hubiese visto una montaña A lo mejor habría hecho de otra manera Voy a pagar dos vidas en el segundo turno Para jugar cruzada Puño Tormenta Segunda isla Muro Es un mazo de dequeo Mazo de dequeo Ya sabéis que Oh, dos gatos Tres gatos La que ha liado el pollito Quizás no merece la pena Ya empezar con el combo del gato La pena es que Necesitamos tokens de comida Vale, ya estamos totalmente seguros De que pagar vidas No va a ser relevante En esta partida Y además este bicho Tiene amenaza Así que no puedo bloquearlo Así que pagaremos todas las vidas Que hagan falta Si robásemos tierra enderezada Sería perfecto Para poder hacer gato Más cruzada Puño Tormenta Tercera isla No juega nada Son buenas noticias Hombre, a ver Robar mucha Oh, justo tierra enderezada Vamos a atacarlo primero A ver qué hace Autodequearnos No es que sea la mejor idea del mundo Vamos a jugar a un gato A ver si lo contraer está Y le quedamos la cruzada Puño Tormenta Robar cartas contra un mazo Dequeón No es que sea la mejor jugada del mundo Pero robar una carta Extra O dos cartas extra No es grave Y además le hacen daños Vale O sea, la cruzada Puño Tormenta Hace un daño extra Al principio del turno Oh, no dije por favor En serio Yo creo que sí dije por favor Tendría que haber dicho por favor Antes de jugar la carta, ¿no? Pero aquí empieza ya El combo del gato Oh, la gárgola Nos puede hacer doble block Ya no puede bloquear Pero tiene dos muros Nos da aquí otras cuatro cartas Supongo que nos tenemos que buscar una montaña Y bueno, a ver qué robamos A ver qué robamos Vamos a sacrificar ya el gato, ¿vale? Porque ya él no va a jugar nada más Así que lo vamos haciendo ya Esto es lo malo del mazo Se hace muy pesadito Pero bueno, robando dos cartas por turno A ver, nos quedan en la biblioteca 39 Mientras que él no tenga los secretos Me vale, me vale, me vale, me vale Demasiados hechizos caros en mano Ahora puede bloquear, tiene cuatro Es que estoy pensando en si sacrificar esto directamente Para hacer más gatos Yo diría que no merece la pena Jugaremos tierra girada este turno Vamos a pasar el turno Él tampoco nos está dequeando nada rápido Le faltan los secretos ahogados Si en los secretos ahogados el mazo ese dequea muy lento Ahí viene el Jace El Jace es un poco más problemático Le da la carta que le falta en mano Para tener cuatro y que pueda seguir bloqueando con la gárgola Nos dequea otras dos La partida no va a ser fácil O sea, este primer emparejamiento A ver, no es un buen mazo Pero el oponente está rankeando con él O sea, que está siendo un valiente Creo que voy a sacrificar la cruzada puña-tormenta Ojo Cuánto daño hace este caballero de Ayama Con todas las tiras que hay en el cementerio Le ganamos solo con el caballero Lo sacrificamos y le matamos No había caído en eso, es cierto De momento no voy a sacrificar el cruzada puña-tormenta Vamos a dar una carta más Aunque es que realmente ni la necesitamos Le bajamos a trece Y tenemos dos caballeros Ojo, que yo creo que ganamos este turno, entonces Uh, el diablo del caos con el... La bontu Ala, 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 ala Espérate, espérate Buscamos montaña Esto pasa por no conocer el mazo Si hubiésemos jugado a tierra No sabía que no llegaba a ninguna montaña Bueno, en cualquier caso No nos mata este turno Lo que vamos a hacer es jugar la montaña Jugar el caballero de la llama Sacrificar el caballero de la llama Devolver los gatos Buah, buah, buah Está muerto solo con el diablo del caos Por la cantidad de... Y nos quedan todavía Veintiséis cartas en el mazo Ojo, que el mazo de dediqueo Contra nosotros es malísimo Por los caballeros de la llama Que lo vamos a sacrificar en respuesta Ojo Si no le pillamos con un counter en mano Que no había pensado en el counter No había pensado en el counter Que no tenga counter A ver si se gira entero Pero va a ser muy gracioso Va a ser muy gracioso Venga, gírate por favor Y así hacemos lo del caballero Ah, nos ha girado Esto es cuando entra en juego, ¿verdad? Venga, sacrifiquemos el gato nada más Hacemos un daño extra A ver si se gira Por favor, que se gire Que se gire y no tenga el counter Para hacer el caballero de la llama Y ganamos No sé cuántas tierras hay Tendríamos que contarlas Pero es que ahora mismo Lo podemos ganar de dos maneras O jugando el Bontu Sacrificando todo Le matamos Vale Tenemos 5 de maná 6 de maná ¿Cómo podemos baitearle Que gaste el counter? No podemos baitearse de ninguna manera Hay que jugar esto Y que se gaste el counter Vamos a ver si tiene el counter Ahí tiene el counter Nos quedan todavía 19 cartas O sea que Otro gato Vale, es normal que tengamos Todos los gatos del mundo Le quedan 8 vidas Lo atacamos Pasamos turno Nos tira una carta más Le quedan 5 cartas en mano Ahí los counters Vale Va a depender de los counters Que tenga Porque yo creo que Solo con el diablo del caos Es que nos hemos juntado Muchos hechizos caros Ah Nos va Uh, se ha girado entero Para eso Vale, perfecto Son buenas noticias Significa que O no tiene counter O solo tiene un counter Así que si robamos algo Lo mismo podemos ganar Todavía nos quedan 16 cartas O sea, él no nos mata todavía De hecho es posible Que en el siguiente turno Tampoco nos llegue a matar Bueno, teniendo las cartas Que tiene en manos Seguro que tiene ya algo, ¿no? Vale, pues hemos ganado Porque se ha girado No, espera Nos exila el cementerio No, pero da igual Porque con el labón Tú le sacrificamos Todos los permanentes Y le matamos igualmente Sacrificamos el gato Le hacemos un daño Vale, la jugada guay Devolvemos un gato Sacrificamos comida Le hacemos otro daño Nos exilia todos los gatos Nos exilia todo el cementerio Pero no pasa nada No pasa nada Por un momento me he asustado, ¿eh? He dicho Ah, ya no podemos ganar Con el caballero Pero podemos ganar Con la Bontu Y el diablo del caos Que es lo que os decía Es la jugada maestra del mazo De hecho Voy a hacer un dañito más No podemos robar carta extra No puedo hacer que busquemos Ah, vale, vale, vale No importa, no importa Si no, por si acaso Sacrificamos todo Robamos siete cartas Le hacemos siete daños La jugada que os decía Pues la hemos podido montar También es cierto Que el oponente Pues no era el mejor mazo del mundo Un mazo muy random Una mono blue de Keo, ¿no? Pero ya he visto La potencialidad de este mazo Realmente Y nos ha contrarrestado Varias piezas clave De la partida Me ha molado el mazo Me ha molado A ver si podemos jugar Contra un mazo más serio Porque aunque es ranked En ranked en estos niveles En plata, en oro Te encuentras Te encuentras mucho random Mucha mazo así Malo O gente mala De hecho es algo Que ocurre en muchos rangos ¿Vale? Yo siempre lo digo El rango duro Es platino Y diamante Porque Y en mítico alto Porque en mítico bajo Es un cachondeo En mítico bajo Todo el mundo Está jugando mazo random Totalmente Solo para pasar el rato Y divertirse Esta mano es muy lenta Es muy lenta Muy lenta Muy lenta Ya hicimos mulligan En la partida anterior Y la ganamos igualmente En este caso Quizás lo más inteligente Sea hacer mulligan Pero es que Esta ansia codiciosa ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano? Dependeríamos de robar algo Algo decente Me la voy a quedar Es que Soy un codicioso Tengo una ansia codiciosa ¡No! ¡No! Hemos perdido conexión Con lo bien que estaba yendo el vídeo Ah no Vale Ya estamos conectados otra vez Ha sido algo Algo puntual No ha sido grave Lleva un tiempo Que no me pasaba Por lo menos Un par de semanas o tres Que no me había pasado Estas desconexiones raras Hemos dicho que nos la quedábamos Chato Que vamos a forzar con ella Vamos a ver Que robamos ¿Vale? Mono roja agresiva Justo Que casualidad Me quedo una mano lenta Bueno No voy a jugar esto ¿Vale? O sea Sería un suicidio Porque vendo una montaña Lo primero No creo Es raro que sea Mono roja agresiva Sin haber jugado nada En el primer turno Pero puede ser Mono roja agresiva Vale Ya es seguro Vale Escupebrasas Perfecto Pues tierra girada Ganamos una vidita Horno de la bruja Perfecto Siguiente turno Diablo del caos Pase lo que pase Con el diablo del caos Podemos como mínimo Sacrificar el diablo del caos Poner un token de comida Y matar El escupebrasas Eso es lo mínimo Que podemos hacer Venga hombre Vaya salida Estamos en serios problemas Aquí estamos Obligados A pagar dos vidas Y jugar Diablo del caos Es posible Que él tenga una chispa Y nos mate Este diablo del caos Cuarto turno Hacemos ansia codiciosa No pagaremos dos vidas Bueno Haremos fuego de la invención Más ansia codiciosa No, haremos ansia codiciosa Y jugaremos No No nos da para todo Vale No ha tenido chispa Porque si lo hubiese tenido Si lo hubiese tenido No habría atacado Vale Pues tenemos un bloqueo fácil Que es aquí Y si tira un choque O lo que sea Lo dejaremos morir Aquí nos baja a diez Necesitamos robar ya Un par de criaturas potentes Vale Eso Eso me vale De ahí Podríamos sacrificarlo Para hacer un daño A alguna de las otras criaturas Pero no Queremos que se muera Obviamente Queremos que se muera El jefe de la religión Nos hemos quedado Una mano lenta Contra un mazo A ver Este mazo No lleva ninguna montaña Básica Es que antes En la partida anterior Ya sabéis que fui a buscar una Y no la había Sí, es que ya estaban en juego En la partida anterior Pues vamos a hacer Fuegos de la invención Nos pega de siete Estamos casi muertos Pero A ver si esta ansia Coinciosa Le quitamos justo la chispa Con la cual Podremos matar Una de sus criaturas El gigante Aplastabuesos Es la Es la mejor opción Ojo Pero estos son otros Otros Cuatro daños extra Tres Y dos Cinco Y dos siete Y cuatro once Nos mataría Si le quitamos al gigante Aplastabuesos Nos mata Nos mata porque esto Da más uno más cero Al caballero El fronterroca O sea que son Dos daños extras Y dos cuatro Creo que le tenemos Que quitar el choque Es una pena Pero esta partida Está perdida Tiene demasiadas cosas ya Y de esta manera También son cuatro daños Hemos perdido Y cuatro daños De esta manera Hemos perdido Ha salido muy rápido Nosotros hemos salido lento Era una mano Era una mano Que podía ir bien Contra mazos más lentos Pero era una mano Que se ve que era mala Contra mazos rápidos Simplemente ya digo Tiene esos cuatro daños extras Y lo hiciésemos Como lo hiciésemos Vamos a ver otra partida Tenemos que haber hecho Moliran La verdad es que Claro Ahora a posteriori digo La mano era mala Ya habíamos hecho Moliran en la primera partida Me daba rabia Tener que hacer Moliran en la segunda Pero si hay que hacer Moliran se hace Era una mano De Moliran Porque veis Sale un mazo rápido De este estilo Y en Ranked En Magic Arena Hay muchísimos Mazos de ese estilo Rakdos agresivas De caballeros Monorojas agresivas Veis esta mano Estoy un poco Como en la misma situación De antes Es que es muy mala Bueno a partir de que juegas Un caballero La llama mejora Pero es que no tenemos Ni siquiera cinco tierras O tenemos la certeza De que vayamos a tenerlas Porque me la quedo Vale Esos fuegos suenan bien Pero necesitamos tierras Dos tierras más Si robamos dos tierras más Con estos fuegos Hemos ganado Porque hacemos la jugada De caballero más Bontu No es el fin del mundo Venga Un par de tierras seguidas Ahora Robamos tierra a tierra Y la partida estará suelta Aunque un horno También nos vendría bien La verdad O una tierra O un horno Me conformaría Una brasca De tercer turno Vale Es un buen robo Nos puede matar El diablo del caos Simplemente con la brasca Podríamos jugar Un segundo gato En plan cebo Venga Voy a jugar al segundo gato Y vamos a atacar a la brasca Vamos a hacer esto de momento ¿Vale? Porque es que si juega el diablo del caos Nos lo iba a matar con la brasca Seguro ¿Vale? Entonces no era una buena opción En cambio Ahora sí Él también tiene el diablo del caos Si robamos la cuarta tierra Necesitamos robar dos tierras seguidas Tierra Por favor Venga tierra Tenemos que dar un buen espectáculo Vale Esto sabemos que iba a pasar No es muy buena idea Pero si robamos tierra Hacemos fuegos Más diablo del caos Ay Dios Otra mano que tenía He hecho mulligan Error de novato Dos partidas que vamos a perder Por no haber hecho mulligan ¿Sabéis qué? Voy a conceder rápidamente Esta partida está perdida Por no haber hecho mulligan En las dos partidas entre horas Que a lo mejor haces mulligan a 6 Y es todavía peor Que la mano de 7 ¿Vale? Por eso no he hecho el mulligan Este mazo tiene este problema De momento lo que he visto Hemos jugado tres partidas Hemos perdido dos por malas manos Básicamente O sea eran manos de hacer mulligan Y no lo he hecho Las dos Pero claro Ya hicimos mulligan en la primera O sea que decir Yo lo que veo Es que tiene una mano Tiene manos iniciales Todas muy complicadas Necesitas tener suerte Con esas manos iniciales A partir de ahí el mazo es una pasada Es cierto ¿Veis? Todas las manos son malas No hay una mano que digas Ah perfecto Bien Ni una ¿Eh? Esta es más jugable Que las anteriores Ha mejorado bastante más todavía Con este Diablo del Caos Si es un Azorius de control Y si conseguimos jugar el horno Vamos a estar en buena posición realmente Vamos a no pagar dos vidas Jugamos el segundo gato Y a ver Lo que no sé muy bien Es como jugar contra ella Zeferi O sea decir ¿Me sobreextiendo y juego criaturas? ¿O no? Esa es la pregunta Venga Vamos a jugar el Diablo del Caos Que nos lo va a contraestar Supongo Con una absorber además Va a ganar tres vidas Efectivamente Pero vamos a intentar clavarle La ansia codiciosa Al siguiente turno Y en el quinto turno A la Bontu Lo bueno es ¿Cuántos permanentes sacrificar con Bontu? Esa es la duda Vale Juega el Gatwick Robando una cartita Lo cual nos da vía libre Para la ansia codiciosa Ver su mano Que es muy importante Dos barrios temporales Y un Teferi Yo creo que Vemos que no tiene counter ¿Vale? Tiene un optar Con el cual puede encontrar un counter Pero no lo tiene Voy a quitarle el Teferi Creo que es una buena jugada Para nosotros Para el siguiente turno No vamos a atacar Y bueno La verdad es que No estamos en mala posición Porque él puede tirar Barrio temporal Hacer la ira Subirse el Gatwick Y de nuevo la mano Muchas Bontus, ¿no? Voy a la primera fase de ataque Va a tirar el optar ¿Vale? Nos va a girar un gato Supongo que lo suyo Es jugar Bontu Sacrificio Sacrificar Pues seguramente Los dos gatos Y una tierra Robamos tres cartas extra Él está un poquito Digamos Forzado a tirar una ira Porque esto pega de cinco Tiene amenaza Si sube el gato Quiero la mano Y lo puedo volver a jugar Es cierto Salvo que tenga instants azules Y entonces puede girarnos El Bontu Pero a partir del siguiente turno Vamos a jugar su propio Teferi Vale Perfecto Voy a ir a fase de ataque Para que él haga lo que tenga que hacer Ah, también puede poner un token Ah, nos ha dejado atacar Vale Es que claro Todo le viene mal, digamos Para entendernos Vale, pone el token Y bloquea De acuerdo Por tanto Está girado O sea, me bloquea Porque tiene amenaza Vale No he dicho nada Y entonces ahora la cuestión es Teferi Segador Podemos hacer Teferi Y subir No, no es tontería Segador de medianoche quizás Si seguimos robando cartas ¿No? Robaríamos otras dos cartas extras Si hace la ira Tenemos que al juego quizás Tierra girada Este turno Ya que no la necesitamos Y el Teferi Lo decía Lo de subírselo Sencillamente Bueno Podemos jugar también como Cebo Y que tenga que atacar Y le subimos el token a la mano Robamos una carta extra Voy a hacerlo así Le sube el token Y bueno Si quiero atacar al Teferi Que ataque Oh mira que buen robo Bueno Va a tirar la ira Sí o sí Vale O sea Si antes tenía alguna duda De tirar la ira o no Ahora viendo la cruzada La va a tirar seguro Vale Pero así aprovechamos El mana que teníamos Si Será por ventaja de cartas Podemos chumbloquear Ahora que lo pienso Es un buen chumblo Ahora que lo pienso Porque no nos mata el Teferi Y si tira la ira El Teferi va a seguir sobreviviendo Y Ya no puede jugar instantáneo Está bien Nos ha girado el Teferi Muere Bontu Que la podemos poner tercera Desde el top Yo creo que sí ¿No? La volveremos a robar ahora Otra vez Wow Este mazo da muchas vueltas ¿No? ¿Sabéis lo que está guay? Hacerle esto A su Gatwick A ver si le pillamos sin counter Beto de Dovin Ah, no puede Que tenemos el Teferi Claro, no puede contraestar Beto de Dovin Yo creo que el Gatwick ¿No? Que es la ventaja de cartas ¡Jua! Que risa Pues tierra girada Vale, lo bueno es que sabemos la mano que tiene Y que vamos a clavar otra Bontu El siguiente turno Nos falta el horno Joder, con el horno estaríamos haciendo virguerías Oh, sube el Teferi la mano Pero con un horno Fijaos las virguerías que estaríamos haciendo con un horno Vale, sabemos perfectamente lo que tiene Así que yo creo que un Gatwick de 4 Este mazo es una locura Vale, nos tenemos Tenemos que descartar Nos vamos a descartar Al menos una tierra seguro Vale, perfecto Solamente tenemos que descartarnos una La tierra Para que el Caballero de la Llama sea Sea de 1-2 Cuando muera Nada, todavía no hace mucho daño Ha subido el Gatwick a la mano Lógicamente Hace un Gatwick muy gordo Ojo, esta partida es una absurdez Pero nosotros también sabemos jugar a esto Hay que pagar dos vidas No me había fijado que no teníamos maná rojo para esto Ojo, pero espérate Es mucho mejor esto y la Bontu Y casi le matamos Él tira la ira No suele matar todas las criaturas Pero esto es de broma Lo tengo que hacer, lo siento Lo siento, pero es que tengo que hacerlo Y podemos sacrificar algunas tierras Por ejemplo, tres tierras Ah, es que da mucha pena No sé si es buena idea esto Vamos a sacrificar cuatro tierras Y el Diablo del Caos Así son cinco permanentes Y podemos matarlo todo El Teferi y los Gatwick No sé si hacerle el daño a él Le dejamos a ocho Es que el Caballero ya casi le mata Solo el siguiente turno Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner Le dejamos a ocho Y con el Caballero Cuando muera Ah, y tenemos el Horno Para sacrificar al Caballero Y de ver los Gatos Vale, nos vamos a descartar tierras Yo creo Tenemos solo una tierra en mano, eh Ojo A ver si le pillamos sin counter Si le pillamos sin counter Jugamos la montaña Vale, nos tenemos que descartar Yo creo que nos vamos a descartar de Un Segador de Medianoche Que tenemos dos Una Bontu Que ya no quiero sacrificar Más permanentes de momento Venga, Segador de Medianoche Que nos sobran las cartas Vale, perfecto Entonces, fijaos con el Horno Ah, lo que pasa es que va a tirar la ira seguro Ojo, que partida más loca La puede tirar en nuestro turno De hecho, la ira Qué partida más loca O sea, qué locura O sea, quizás no la estoy jugando perfecta Pero porque es que realmente tienes Estamos teniendo miles de opciones ¿Vale? Quedan 36 cartas A nosotros nos quedan 31 Vale, creo que los Hornos Son muy buenos en esta situación Vamos a hacerlo porque se ve obligado A tirar la ira en respuesta Ah, bueno, tenía el Beto de Dovin Cierto, no me acordaba de eso Vamos con el Segundo Horno Tiene que tirar la ira en respuesta Segundo Beto de Dovin Ese no entraba en mis planes Bueno, Fabián del Calero Lo dejamos a 7 Ganamos una vidilla Tiene el Teferi Ladronzor atrevido al final del turno Nos gira el gato Vale, la cuestión Si le pillamos sin counter Y hacemos el Caballero de la Llama A ver cuántas tierras tenemos en el cementerio 1, 2, 3, 4 5 Solo 5 Ojo, que no le matamos solo con el Caballero de la Tormenta Más un Alteferi Vamos a ir a la fase de ataque A ver qué es lo que hace Vaya partidaza ¿La ganemos o la perdemos? Le atacamos Pega de 3 y 3, 6 y 3, 9 Nos quedan 12 vidas Vale, ni siquiera bloquea Entonces ahora la cuestión es la siguiente Caballero de la Llama Y nos vamos a descartar No sé descartarme Dos cartas nada más El Caballero o la Bontu Supongo que este Caballero de la Llama Buscando más cosas Es que tampoco buscamos nada Lo que sea Ganamos una vidilla por aquí Pasamos turno Y a ver qué hace él Ya digo, le quedan 6 vidas Y tenemos Vuelve a contar las tierras 1, 2, 3, 4, 5 Hay 6 tierras en el cementerio Si podemos No, nos lo ha vuelto a la mano Lógicamente Tenemos que jugarlo con prisa Que tire el aire y le matamos Creo que esa es la jugada Que esté sin counter él Que no tenga un counter Para el Caballero de la Llama Si de un counter hemos perdido Al final se ha ido muy largo este vídeo Pero con una parte Y creo que este mazo es complicado Que lo he jugado muy a la ligera Desde el principio Y en la primera partida No se ha ido bien Hombre, se me ha olvidado Quitar las notificaciones Pues Daniel R Muchas gracias por suscribirte Al canal Me he quitado las notificaciones Que se me ha olvidado quitarlas Si está pensando tanto Es porque no tiene el counter Supongo Vale, está buscando el absorber Se ha dejado Es la jugada correcta No tenía el counter Y lo está buscando Así que si tiene el counter Hemos perdido Y si no lo tiene Hemos ganado Porque jugamos con Prisa El Caballero de la Llama Y si tira la ira Bueno, la ira Ya no podemos jugarla Vale No tengo forma De sacrificar esto Así que tiene que Más uno Master y Prisa Ganamos En control absorber Ah, que rabia Que pena Que suerte Que suerte Ha tenido Que suerte Ha tenido Bueno, pues nada Lo hemos intentado Quizás el mazo No sea tan bueno Quizás sea un poco Un mazo complicado Un mazo loco Y no sea bueno Vale, o sea Pero el mazo Desde luego original Es Yo creo que habría que rebajar Un poquito el tema De los costes 5 Todas las manos Todas las manos Que hemos robado Han sido malas Todas han sido de Mulligans Sé que no he hecho Mulligans Por eso hemos perdido Las partidas Pero bueno Este es el resultado Del mazo Así que bueno Si os gusta Probadlo, intentadlo Y ya me vais comentando Yo creo que hay que retocarlo Hay que bajar un poquito El tema de los costes Mejorarla El tema de los hechizos Bajar los costes Ya digo O sea, buscar un poquito más La curva Pero bueno Potencialmente El mazo mola bastante Así que nada Espero que el video Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el próximo